El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada año, cada Pascua, el cuarto domingo, leemos un fragmento del capítulo décimo de San Juan. Que todo ese capítulo, de diferentes maneras, habla de Jesús como buen pastor, como el verdadero buen pastor. Y es muy conveniente que lo celebremos en Pascua. Porque se refiere a Jesús, el buen pastor, que conduce a las ovejas, pero que es el único que nos puede llevar a los prados eternos. La oración de hoy, al final de la misa, la oración de después de la comunión, dice eso. Aunque lo dice refiriéndose a Dios Padre, pero es igual, ¿verdad? Pero dice que pueda conducir a los prados eternos los que han sido redimidos por la sangre de tu Hijo, de Jesús. Porque Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que muere en la cruz. Y que por eso, muriendo y resucitando, abre un camino hacia el verdadero alimento, hacia la verdadera vida, podríamos decir, que es la vida eterna. También, si os fijáis, nosotros pedimos en las oraciones de hoy que donde ha llegado la fortaleza del pastor, decíamos en la oración al principio de la misa, pueda llegar también la debilidad del rebaño. Nosotros que somos débiles, podamos llegar donde ya Jesús, por su fortaleza, se refiere por su amor, por su entrega, por su sacrificio, donde Jesús ya está. Él nos ha abierto el camino. Por eso, cuando celebramos el buen pastor, no es una cosa accidental que la iglesia dice, bueno, lo ponemos aquí por ponerlo, no. Tiene ese sentido pascual, importante. Desde los primeros siglos, algunos obispos, también ahora, por ejemplo, el de Barcelona, los que eran los metropolitanos, se llevaban una cosa que se llama, se llama todavía el palio, ¿verdad? Que se hacía con lana de oveja y que simbolizaba eso. Simbolizaba que como representantes de Cristo, buen pastor, también ellos llevaban sobre los hombros a la oveja, que esa es una imagen de Jesús que encontramos desde los primeros siglos. Las catacumbas, por ejemplo, una de las imágenes más queridas por los cristianos es un hombre, un pastor, que lleva una oveja, simbolizando a Jesús que ha ido a buscar a la oveja perdida y que la trae. No la trae solo con las demás ovejas, sino que con todas las ovejas, con todo el rebaño, lo quiere llevar junto a Dios Padre, a la felicidad eterna. El otro día, mi madre me explicaba, allí en nuestro pueblo, en León, bueno, el pueblo de ella, ¿verdad? La gente tenía algunas ovejas, no muchas. Mi abuelo igual tenía diez o doce. Y, como todos tenían pocas ovejas, pues tenían un pastor contratado que cada día reunía todas las ovejas del pueblo, de las diferentes casas y se las llevaba a pastorear y las devolvía por la noche. Entonces, me explicaba que cuando llegaba el rebaño por la noche, cada uno salía a la puerta de su casa o del corral de su casa y hablaba y llamaba a las ovejas suyas y las ovejas de cada uno por la voz conocían cuál era su casa. Y después, cuando entraban ahí, ya después, ¿verdad? En el redil, en el corral, pues tenían un comedero donde les habían puesto pues lo que fuera, ¿verdad? Unas berzas o un poco de salvado o lo que fuera y comían. Esa imagen del campo, eran rebaños pequeñitos, ¿verdad? Pero nos sirve para explicar también el Evangelio de hoy porque Jesús habla de las ovejas que la reconocen por su voz y podemos pensar también. Primero, nosotros escuchamos la voz de Jesús. Nos damos cuenta de qué es la palabra con la que nos identificamos. ¿Cuánta gente se encuentra en el mundo, quizá nosotros en algún momento, que dice estoy desorientado, no sé a dónde voy, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y un día escuchó la voz de Jesús, leyó el Evangelio, entró a una iglesia, alguien le hizo un comentario, participó de un encuentro, fue a la catequesis o en su casa, donde fuera, ¿verdad? Escuchó la voz de Jesús. Y dijo, ese es mi pastor, ese es el que tiene una palabra verdadera para mi corazón. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos después como anticipo del gran alimento, de la plenitud de la vida, de esa imagen que a veces aparece en el Evangelio del banquete de las bodas del Hijo, de la vida eterna, nos encontramos con que Cristo también nos alimenta con su cuerpo. Nos encontramos que la voz de Jesús nos conduce al alimento de Cristo que es la Eucaristía. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús decía, yo he dado la vida por mis ovejas. Eso tiene un doble significado. Por una parte nos dice que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Murió en la cruz por nosotros, entregó su vida. Por otra parte nos recuerda también a nosotros que esa vida de Cristo que no se ha perdido, nosotros también la recibimos, la participamos por el sacramento de la Eucaristía. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a participar del amor de Jesús que también aparece en el Evangelio que acabamos de escuchar. Donde Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de ese radil y tengo que traerlas. Fijaros, Jesús no nos ha llamado a formar parte de su rebaño solo para que estemos bien y gocemos de la salvación, que es una cosa muy grande. Pero no quiere que nos quedemos encerrados aquí, ¿verdad? Como atontados, como ensimismados en nosotros mismos, autocomplacientes. Sino que Jesús quiere que participemos del misterio del amor de su corazón. Pensemos en todos aquellos que también han de oír un día la voz de Jesús, que han de conocer en Jesús, como decía en la primera lectura, es el único nombre en el que nosotros podemos salvarnos. que nos hagan. Gracias. Gracias.